Echa pa' allá, to' lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, to' lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, to' lo mando echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!